Bien, arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico de inmune. En la pregunta número 1 nos dice de las siguientes aseveraciones sobre los linfocitos B y la respuesta humoral, todo es correcto excepto, las células B memoria pueden sobrevivir tiempos largos, incluso toda la vida, las células plasmáticas viven pocos días y producen anticuerpos, el sitio de recombinación en el anticuerpo se denomina paratopo y le da su especificidad, un anticuerpo está formado por una cadena pesada y una cadena liviana. ¿Qué me dicen? ¿Por qué está incorrecta? Muy bien, son dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, acuérdense, cadena pesada, cadena liviana significa. Acuérdense que nosotros tenemos las cadenas pesadas que tienen más aminoácidos y las cadenas livianas que tienen menos aminoácidos. Entonces, nuestro anticuerpo que tenía forma como de Y, tenía dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. De las siguientes aseveraciones sobre los anticuerpos es correcto afirmar que la IgM atraviesa la placenta y es la primera secretada en una infección. ¿Qué dicen? ¿Qué tiene de incorrecto eso? Porque no es la correcta, la correcta es la B. Que en realidad es la IgG. La IgG atraviesa la placenta, es verdad, muy bien. Pero ¿cuál es la primera que se secreta en la infección? En una infección. La IgM. Muy bien, exactamente, muy bien. O sea, lo que está incorrecto ahí es que la IgM no atraviesa la placenta. La IgA predomina en mucosas y secreciones, eso es verdad. La IgG interviene en reacciones alérgicas y en defensa contra parásitos. ¿Cuál era la que hacía eso? ¿La que participaba en esos procesos? ¿Cuál era la que participaba en la infección? La IgE. Muy bien, perfecto. La IgE es la primera secretada en una infección, pero permanece poco tiempo en el torrente sanguíneo. ¿A quién correspondía esa? Ya lo dijimos recién, ¿a quién correspondía? A la IgM. Muy bien, acuérdense chicos que la IgM es la primera que se produce en una infección, dura muy poco tiempo hasta que aparece o empieza a aumentar la IgG. Y por otro lado, la IgM también es la primera que nosotros sintetizamos, es decir, cuando nacemos, la primera que sintetizamos es la IgM. ¿Sí? No pasa, a ver, la IgG pasaba a través de la placenta, que lo dijimos. Y la IgA, ¿a través de qué pasaba? Que también le da una inmunidad al... La leche materna. Muy bien, perfecto. A través de la leche materna. La IgM es la primera que nosotros podemos sintetizar solitos. De las siguientes aseveraciones todo es correcto, excepto, el grupo AB positivo puede recibir cualquier grupo y factor, por eso se lo considera receptor universal. El grupo B negativo puede recibir O negativo y B negativo. El grupo 0 positivo o O positivo solo puede recibir del mismo grupo y factor. El grupo A positivo puede donar al grupo AB positivo y A positivo. ¿Por qué estaría incorrecta la C? ¿Qué piensan? A ver, el 0 positivo o O positivo, ¿de quién puede recibir? ¿Del mismo grupo y factor? ¿Pero solamente del mismo grupo y factor? Puede recibir 0 positivo, pero también puede recibir 0 negativo. Entonces, no es solamente del mismo grupo y factor. Puede recibir del mismo grupo, pero factor RH positivo o factor RH negativo. Por eso es incorrecta la C. ¿Sí? ¿Cuál es el que solo puede recibir del mismo grupo y factor? ¿El 0 qué? ¿Negativo? Exactamente. El 0 negativo solo puede recibir 0 negativo y nada más. Ese sí solo puede recibir el mismo grupo y factor. Por eso es la sangre más difícil de conseguir, ser 0 negativo. Porque solamente me puede dar un 0 negativo, nadie más. En cambio, al 0 positivo le puede dar el 0 negativo y el 0 positivo. Vamos con la 4. Dice, los monocitos son células que cuando son atraídas al sitio de la lesión, pasan al tejido conectivo y se transforman en macrófagos. Con respecto a lo mismo, indique la opción incorrecta. Funcionan como barrenderos, fagocitando bacterias, células muertas y fragmentos de tejido dañado. Liberan importantes, muy bien, liberan importantes citocinas que activan la respuesta inflamatoria sistémica, por ejemplo, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Son las células más abundantes del sistema inmune, 60-70%. También participan en la activación de los limpocitos T colaboradores presentando antígenos. Estamos hablando de los monocitos que se transforman en macrófagos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué estaría incorrecta la C? Porque me piden lo incorrecto en ese caso. ¿Por qué sería incorrecto eso? ¿Qué tiene incorrecto? Porque son neutrófilos los que están en esa ocasión. Muy bien, son los neutrófilos los más abundantes, entre un 50 y un 70%. Perfecto, muy bien. Pero sí es verdad que el macrófago hace fagocitosis, secreta sustancias que son proinflamatorias y quimiotácticas y sirve como CPA. Por eso puede activar al linfocito T colaborador. Acuérdense que tanto el macrófago como el linfocito B, como la célula dendrítica, funciona como célula presentadora de antígenos. Entonces, por eso la D también era correcta. Con respecto a los componentes humorales de la inmunidad innata, todo es correcto excepto. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas, de membrana, enzimas y complejos multiploteicos, que pueden activarse generalmente por uno de los dos mecanismos, clásico y alterno. Las proteínas del sistema de complemento inician una secuencia ordenada o cascada de reacción que finalizan con la producción de la respuesta inflamatoria, intensificación de la fagocitosis y citólisis microbiana. Las citocinas son un ejemplo de péptidos y proteínas que intervienen en la comunicación de células entre sí y con otras células. Existen distintos tipos de citocinas, como las quimiotácticas, que estimulan la inflamación aguda, local y sistémica. Los interferones son glucoproteínas pequeñas que se unen a receptores específicos y que son activadas en pequeñas cantidades y son mediadores de la respuesta antiviral. ¿Por qué está incorrecta la C? Porque las citoquinas quimiotácticas en realidad no estimulan la inflamación. ¿Cómo se llamaban las que estimulaban la inflamación? Muy bien. Las proinflamatorias. Perfecto, muy bien. Las quimiotácticas son las que atraen a más células hacia el lugar donde se secretó esa citocina. Por ejemplo, neutrófilos, monocitos, etc. Por eso es incorrecta. Marcar cuál de las siguientes opciones no corresponde a una primera línea de defensa. Barrera anatómica. ¿Quiénes formaban nuestra primera línea de defensa? A ver si se acuerdan. La piel y las mucosas. Muy bien. Y recuerden que también estaban bañadas esa piel y mucosas por secreciones como las lágrimas, la saliva, el sudor, que aumentaban su protección. Entonces lo que no es correcto acá era la fiebre. Acuérdense que la fiebre es una respuesta sistémica. No es una primera línea de defensa. Sobre la respuesta inflamatoria, marque lo incorrecto. Se inicia cuando algún patógeno alcanza el tejido conectivo después de haber penetrado la piel o la mucosa. Los macrófagos son las células residentes del tejido conectivo que inician dicha respuesta. Eso es lo que me preguntabas vos, Celle, recién por WhatsApp. Los signos de la inflamación pueden explicarse por la vasodilatación local y la liberación de sustancias en el tejido. A través de mecanismos de quimiotaxis, acuden al sitio células plasmáticas que reconocen el patógeno. ¿Por qué está incorrecta la D? No serían las células plasmáticas, ¿no? ¿O sí? A ver. ¿Por qué estaría incorrecta la D? Porque acá ya sabemos que la incorrecta es la D. Es verdad que la respuesta inflamatoria se inicia cuando yo rompo la piel o una mucosa, que el macrófago, que es un poco lo que yo les decía por WhatsApp, empieza a liberar, obviamente el macrófago reside en el tejido conectivo, empieza a liberar citoquinas proinflamatorias, entonces también hay un proceso de vasodilatación local, producto de la histamina que liberan los vasófilos, ¿y qué signos me daba esa inflamación? Los cuatro signos, ¿cuáles eran? Rubor, dolor, hinchazón, y me faltaría falta un poco. Y calor. Muy bien, perfecto. Pero entonces, ¿por qué está incorrecta la D? ¿Qué tiene de incorrecto? Bueno, cuando ustedes liberan citoquinas quimiotácticas, en realidad el macrófago libera citoquina quimiotáctica, las células que acuden, no acuden porque reconocen al patógeno, acuden porque reconocen la fuente de quimiosina. Entonces son atraídas por la quimiosina, por la citosina quimiotáctica, no porque reconozcan al patógeno. Entonces van neutrófilos, van monocitos, van linfocitos T, porque es una fuente, ellos detectan la fuente de quimiosina, y entonces van. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí. Bien. ¿Cuál de las siguientes interleuquinas son quimiotácticas? Acuérdense que la quimiotáctica es la interleucina 8. Marque lo incorrecto respecto a los linfocitos T-Helper o colaboradores. Contienen en su superficie una proteína denominada CD4, por ello se los denomina también T4. Actúan sobre células extrañas, liberando citoquinas y destruyéndolas. Se activan cuando un macrófago le presenta un antígeno en la superficie del complejo de histocompatibilidad tipo 2. También activan linfocitos B expuestos a antígenos complementarios, siendo esta una de las formas más representativas de cooperación entre la inmunidad humoral y celular. Vamos por partes. El Helper. ¿Tiene CD4 en su membrana? ¿Proteína CD4? Sí. El Helper. ¿Me elimina células extrañas liberando citocinas? No, esa es la función de los linfocitos T citotóxicos. Muy bien, los que me liberan sustancias son los T citotóxicos. Liberaban sustancias citotóxicas que te eliminaban la célula infectada. Acuérdense que no actúan sobre el antígeno, sino sobre la célula infectada por el antígeno. El Helper no te elimina nada. El Helper te activa, el Helper 1 te activa macrófagos citotóxicos, linfocitos T citotóxicos, y el Helper 2 te activa los linfocitos B. Pero no te elimina nada para destruir una célula. Es verdad que el Helper se activa cuando reconoce un complejo de histocompatibilidad 2 con el antígeno expuesto. ¿Quién se lo presenta? Un macrófago que puede servir como célula presentadora, al igual que una célula dendrítica, que también sirve como célula presentadora. Y la D, que dice que hay una activación de, también activan linfocitos B, acuérdense que el Helper 2, estamos hablando de los Helper, se puede activar a los linfocitos B, y entre los dos, entre el linfocito B y el Helper 2, había un reconocimiento ligado. Los dos tenían que reconocer el mismo epitopo, o sea que también era correcta. La D. La respuesta inmune e inespecífica consta en primera instancia de protección que brindan las barreras anatómicas, las cuales protegen al organismo del ingreso de cuerpos extraños, marque la opción que considera incorrecta. La piel constituye una barrera insuperable incluso cuando se lesiona. La piel consta de un resistente manto de queratina, descamación furfurácea, ácidos grasos, flora bacteriana normal y secreción sudorípara. Las mucosas son más sensibles que la piel, por lo cual se encuentran bañadas de líquidos como el moco, la saliva, las lágrimas, que contienen enzimas líticas antimicrobianas. Un mecanismo de protección de la mucosa gástrica es el pH ácido. ¿Por qué está mal la A como incorrecta? Porque solo si la piel está intacta es insuperable. Muy bien, si yo lesiono la piel es una barrera que se rompe y entonces pueden entrar microorganismos por ahí. Perfecto, muy bien. Vamos con la 11. Con respecto a la inmunidad innata, todos los siguientes correctos, excepto. Esta es la que me estabas preguntando vos, Belu, recién. Los neutrófilos son granulocitos encargados de fagocitar y son las primeras células que acuden al sitio de inflamación atraídas por quimiotaxis. Los eosinófilos están implicados en reacciones parasitarias, tanto es así que cuando una persona está infectada por Staphylococcus gaurius, está presente osinofilia. Algunos componentes humorales son proteínas hepáticas de fase aguda, el sistema de complemento, citocinas e interferones. Los mastocitos son vasófilos que residen en el tejido conectivo, liberan histamina, siendo esta la sustancia que provoca la vasodilatación local en el sitio de la lesión. A ver, ¿por qué estaría incorrecta la B? Porque Staphylococcus gaurius es una bacteria, no es un parásito. Muy bien, porque es verdad que los eosinófilos participan en reacciones parasitarias. Eso es verdad. Lo que está mal es que el Staphylococcus no es un parásito, es una bacteria. Entonces, cuando yo tengo un parásito, los niveles de eosinófilos aumentan, no ante una infección de una bacteria. Vamos con la 12. En base a los linfocitos T y B, indique lo incorrecto. Solo el 2% de los linfocitos está en sangre periférica, el resto en órganos linfoides. Desde la activación de un LB o un LT, surgen células memorias que pueden durar toda la vida. Los linfocitos T citotóxicos presentan glucoproteína CD8, que les permite interactuar con el complejo de histocompatibilidad 2. Los linfocitos B completan su proceso moderativo en la médula ósea. A ver, ¿un linfocito B o T puede generar células memoria? ¿Que pueden durar toda la vida? Sí. Sí, obvio. ¿El citotóxico, el linfocito T citotóxico, tiene proteína CD8? Sí. Sí, pero ¿qué reconoce? ¿Qué complejo de histocompatibilidad reconoce el citotóxico? El tipo 1. Muy bien, el complejo de histocompatibilidad tipo 1. ¿Y los linfocitos maduran en la médula? No, en realidad S, los linfocitos B y T, se producen en la médula. Los T maduran en el timo y los B maduran en la misma médula. Por eso se les llama linfocitos T, porque maduran en el timo. En cambio, los B completan el proceso madurativo en la médula ósea. ¿Se entendió? Ah, bien, perfecto. Vamos con la 13. El sistema inmune se lo divide en inmunidad adaptativa innata. Con respecto a esta última, indique la respuesta correcta sobre cuáles son las principales células en llevar a cabo la respuesta inflamatoria local. ¿Quiénes estaban dentro de los polimorfonucleares? Neutrófilos, eosinófilos, vasófilos. Acuérdense chicos, que los natural killer liberan sustancias citotóxicas para destruir una célula infectada. El linfocito T helper te activa o a un linfocito B, o a un macrófago, o a un linfocito T citotóxico. Y la célula plasmática te produce anticuerpos. O sea que ninguna de estas participa principalmente en la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria está dada principalmente por, principalmente por todo lo que es macrófagos y los polimorfonucleares. Que ahí tenemos neutrófilos, eosinófilos, vasófilos. La función que involucra recubrir a la partícula extraña y hacer que se aglomeren de modo tal que puedan ser capturadas por células fagocíticas se denomina opsonización. Cuando yo consumo, ingiero la partícula extraña, es una fagocitosis. Y la neutralización es cuando se unían al antígeno para que no se pudiera o no pudiera ingresar a la célula directamente. Vamos con la 15. De acuerdo a la teoría de la selección clonal de los linfocitos B, ¿cuál de las siguientes opciones considera incorrecta? Cuando un antígeno entra a un organismo no es reconocido por todos los linfocitos, sino solo por aquellos que tienen receptores específicos para ese antígeno. Esta unión determina la activación del linfocito B en célula plasmática y célula memoria. Las células de memoria desarrollan anticuerpos muy variados para múltiples antígenos. Las células de memoria, cuando se activan, producirán anticuerpos iguales a los que se produjeron en la primera activación. ¿Por qué está incorrecta la C? Cuando una célula produce anticuerpos, ¿son todos distintos los anticuerpos que produce? ¿No es una célula específica un anticuerpo específico? Exactamente, porque justamente la inmunidad adaptativa se caracteriza por la especificidad. ¿Qué quiere decir? Que hay un anticuerpo específico para cada antígeno. Entonces, cuando vos producís anticuerpos, el anticuerpo específico no es muy variado, porque existen anticuerpos específicos para cada antígeno que existe, no para múltiples antígenos. Por eso hablamos de especificidad. Tenemos un anticuerpo específico para el antígeno que quiere entrar, o mejor dicho, para el antígeno que entró. Entonces, lo que tiene incorrecto es que no son variados los anticuerpos, y tampoco sirven para múltiples antígenos. Vos tenés anticuerpos específicos para cada antígeno. Y la última me dice, todo lo referido a los interferones es correcto excepto. Favorecen la activación de la inmunidad específica humoral mediada por anticuerpos. Hay principalmente tres tipos. Alphabet y gamma, son activados cuando la célula es infectada por un virus, son secretados por nuestras células para proteger a células vecinas, inhibiendo la replicación viral y la síntesis proteica. ¿Qué me dicen de los interferones? ¿Por qué estaría incorrecta la...? Porque en realidad, chicos, activa principalmente cuando el interferón se secreta, activa la inmunidad adaptativa, pero porque en realidad lo que hace es activar principalmente a los natural killer. Actúan sobre los natural killer y de esa manera estimulan que esa célula sea eliminada, sea atacada y eliminada. Entonces no activan a lo que vendría a ser los linfocitos B. Acuérdense que la humoral mediada por anticuerpos sería que activa a los linfocitos B. Y no es así. Todo lo demás respecto a los interferones es correcto. Acuérdense que los interferones pertenecen a lo que nosotros llamamos la inmunidad innata, componente humoral, junto con las citocinas, con el sistema de complemento, con las proteínas hepáticas de fase aguda. ¿Ha quedado alguna duda de esto? Dani, pero en realidad no eran dos tipos de interferones. O sea, el alfa y beta no formaban del tipo 1. Claro, pero son tres, tenés alfa, beta y gamma. Que dos formen un tipo y el otro forme otro tipo, igual son tres tipos de interferones. Ah, ok. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar? En el cuadernillo aclara que actúan las infecciones, pero no al virus en sí. Para la C. No, porque en realidad ese es lo que te quiere decir la opción C, es que cuando un virus infecta una célula, vos liberás el interferón, y el interferón lo que hace no es, ¿cómo te puedo explicar? Lo que hace es evitar que el virus se siga replicando, ya sea su ARN o que pueda sintetizar proteínas. O sea, lo que te quiere decir la opción C acá es, cuando la célula es infectada por un virus, secretas interferones. Eso es lo que te quería decir la opción C, diríamos. ¿Se entiende? Pero lo que hace puntualmente el interferón es proteger a las células vecinas para que el virus no se siga replicando. O no se siga replicando o no pueda sintetizar proteínas. Bien, bueno muchachos, entonces, mañana tienen día de descanso, el día miércoles arrancan con sistema circulatorio. Que tengan un hermoso día mañana, feliz día, descansen. Chau, chau, nos vemos el miércoles. Chau, Dachita.